La Unión Europea ¿Sabía usted que mientras estamos conversando, cada tres segundos muere un niño menor de cinco años de edad en el mundo por causas absolutamente evitables? Son cerca de 23.000 que mueren por día por causas absolutamente evitables. Fundamentalmente por todos los males vinculados con la pobreza. Y de esos 23.000 que mueren por día, 800 son niños latinoamericanos. En América Latina sucede eso también a diario. La Unión Europea Queremos reflexionar sobre qué está pasando con los niños en el mundo. Los niños no tienen quien los defienda. Los niños no tienen partidos políticos. Los niños no votan. Los niños no les sirven a los juegos de poder. No les sirven a los juegos financieros. Los niños solo son protegidos por sus familias. Y deberían ser protegidos por toda la sociedad. El primer problema que tienen los niños del mundo y de América Latina es la desnutrición. No hay vida para un niño desnutrido. Si un niño no tiene los suficientes micronutrientes, sustancias como el hierro, como los micronutrientes básicos, va a ser vulnerable a todas las enfermedades. Se puede enfermar gravemente o morir simplemente de virus que rebotan cuando el organismo está bien nutrido. Si un niño no tiene las suficientes ingestas de proteínas y calorías, su cerebro no se termina de conformar. Los cerebros se conforman hasta los 3 o 4 años de edad. Si hay dificultades de déficit nutricionales sistemáticos, no se terminan de conformar y va a tener atrasos de conducta muy severos que le van a hacer la vida a un infierno. Si un niño está desnutrido, tiene un tamaño más bajo. La desnutrición crónica se evidencia en la talla, en el tamaño de los niños. Es muy visible que en América Latina los niños indígenas, en los países más pobres, en donde hay gran población indígena, tienen un tamaño más bajo. Ser indígena significa discriminación de muchos siglos y significa tener como una de las posibilidades la de la desnutrición, salvo que haya políticas públicas muy importantes como las que hay ahora en Bolivia, por ejemplo, y en Ecuador, que lo saquen de esa situación. La desnutrición es el primer problema. ¿Cómo se sobrevive cuando en niños pequeños, si no hay nutrición, no se sobrevive? Las causas principales de muerte de niños pequeños tienen que ver con, por un lado, neumonía. Cuando el organismo está malnutrido, es totalmente afectable, vulnerable por las enfermedades respiratorias. Y por otro lado, por diarrea infantil y enfermedades gastrointestinales, que están muy vinculadas con la desnutrición. Además, no es solo la desnutrición del niño lo que juega, es la desnutrición de la madre. Si hay desnutrición de la madre, ya el niño llega con inferioridades muy importantes, tanto en su caudal inicial como que la lactancia materna no le va a aportar lo que le debería aportar. La lactancia materna es decisiva para la vida de un niño y para su salud. En América Latina se estima que hay 9 millones de niños desnutridos. Escuche bien esa cifra. 9 millones de niños desnutridos. Y otros 9 millones que están en riesgo grave de desnutrición. O sea, casi 18 millones, el tamaño completo de varios países, de tamaño medio en América Latina, que están en esa situación. La desnutrición es un factor absolutamente central. No, 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 no. Segundo, lo mencioné recién, el derecho a la lactancia materna. Todos los bebés deberían tener el derecho a la lactancia materna. Según la Organización Mundial de la Salud, una madre debe alimentar a su niño 6 meses y no hay nada que lo pueda reemplazar. ¿Sabían ustedes que las fórmulas que se venden como fórmulas que pueden reemplazar a la lactancia materna está comprobado? Está comprobado médicamente que si el niño se alimenta con fórmulas y no se alimenta con lactancia materna, el niño puede tener riesgos severos de enfermedades en los oídos, riesgos severos de diabetes, riesgos severos de ser mucho más vulnerable a una serie de virus. La lactancia materna es fundamental, pero ¿cómo van a lactar las madres pobres que tienen que trabajar al mismo tiempo, que no tienen licencias de ningún tipo y que en muchos casos a su vez tienen dificultades nutricionales severas? Entonces el derecho a la lactancia materna no está asegurado para los niños del mundo, están a gran distancia de eso. Más del 60% de los niños del mundo no tienen lactancia materna. En tercer término, los niños deberían tener lo más básico para ser ciudadanos, que es un documento de identidad. Muchos niños no tienen un documento de identidad. Se calcula, según los cálculos de la UNICEF, que el 15% de todos los niños de América Latina no tienen un documento de identidad. Son indocumentados. Si un chiquito no tiene un documento de identidad, no va a poder ir a la escuela, no va a poder acceder a ninguna política social que trate de ayudarlo, no va a poder tener jamás una casa o nada a su nombre, no se va a poder casar en un registro civil. Va a estar excluido de todo. La falta de un documento de identidad es decisiva. ¿Y por qué no tienen documento de identidad muchos chicos pobres en América Latina? ¿Porque sus padres no se preocupan? No, no. Está estudiado, está alcanzado. En primer lugar, porque muchas familias pobres viven muy lejos de ningún lugar en donde se pueda conseguir documento de identidad. Tienen que dejar su trabajo para poder ir. Y en una serie de países les cobran sumas pequeñas, pero para ellos son cifras enormes por tener documento de identidad. Esto es absolutamente inadmisible y los condena para toda la vida. Cuarto, el derecho a la familia. Este derecho es el decisivo. Es el más importante de todos. Un niño tiene que tener una familia. Los seres humanos hemos sido hechos para vivir en familia. Y la vida en familia no es una condena. La vida en familia, cuando hay una familia y funciones, es uno de los lugares donde el ser humano extrae más felicidad en su existencia. Muchos niños no tienen el derecho a la familia. Porque las familias pobres se rompen con mucha facilidad. El cónyuge masculino deserta. Hay un trabajo muy interesante que se hizo de investigación de la Cepal sobre por qué se van los cónyuges masculinos en las familias pobres en América Latina. El autor del trabajo, Rubén Katzmann, un magnífico economista, le puso de título por qué los hombres son tan irresponsables. El cónyuge masculino, cuando no tiene trabajo ni puede aportar a la familia, se siente deslegitimado en su rol de padre y de jefe de hogar. Siente que ha perdido respeto de sus hijos, de su señora y de todas las otras familias. Y se escapa, se escapa simplemente de ese rol. Cuando hay desocupación prolongada, como en la Argentina de los 90, donde las políticas de Menem llevaron a que el 23% de la población estuviera desocupada, muchas familias se quebraron. Y los cónyuges masculinos se fueron porque no tenían ninguna chance de conseguir trabajo y este era un factor que los colocaba en una situación insoportable. Los chicos sin familia no son los mismos que los chicos con familia. Hay estudios en multitud, los mismos estudios de Katzmann dicen que los chicos sin familia tienen mucha más posibilidad de enfermarse, les es mucho más difícil estudiar en la escuela, desde ya tienen mucha más alta tasa de exerción escolar. ¡Gracias! 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 hay chicos desnutridos, porque hay chicos sin familia, porque hay chicos indocumentados que ni siquiera llegan al colegio, pero agréguenle otra más, que hay muchos chicos que trabajan. En el promedio, en América Latina, el 11% de los chicos menores de 14 años de edad trabaja. Pero la cifra es muchísimo más alta en los chicos pobres de América Latina, porque una inmensa mayoría de los chicos que trabajan son chicos pobres. ¿En qué trabajan los chicos? Trabajan recogiendo basura en los basurales. Trabajan en las calles, como niños de la calle, tirando fuegos al aire en las esquinas para que les den unos pocos centavitos. Ustedes habrán visto, los chicos de 4, 5 años de edad, debieran estar en un jardín de infantes, cuidados, protegidos, viviendo su infancia. Los chicos que trabajan no pueden estudiar, están condenados virtualmente a la deserción escolar. Todos estos son cuadros de infancia en América Latina y en el mundo actual. Desnutrición, falta de familia, falta de lactancia materna, trabajo, indocumentación, deserción escolar. Todos estos chicos son chicos cuyo futuro está absolutamente comprometido. La sociedad dice que los chicos son los primeros, hay que protegerlos, deben ser aquellos en los que la sociedad de prioridad son los más débiles. Y después, a los chicos más pobres, a los que son el producto de todo este sistema, los amenazan con bajar la edad de imputabilidad. Está lleno de proyectos hoy en América Latina, de los sectores ultra-reaccionarios, ultra-derechistas de la sociedad, diciendo que hay que cambiar las leyes para que se puedan meter presos a los chicos de 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, dado que los convenios mundiales de largas luchas prohíben meter presos a menores. Entonces, la doble moral, por un lado, se los discrimina, se los maltrata, no se los deja salir de la pobreza, y por el otro lado, por ser pobres, ya son sospechosos y se quiere bajar la edad de imputabilidad para poder meterlos presos y terminar de suprimirlos de la sociedad. Ser niño pobre, ya es ser niño sospechoso hoy en muchas sociedades. Son lo primero, pero ¿lo primero para qué? No funciona en la realidad. ¿Y quién los mata? ¿Quién mata a los gamines en Colombia? ¿Quién mata a los niños de la Rúa en el Brasil? ¿Quién mata a chicos en las calles de Honduras y de Guatemala? Grupos parapoliciales, normalmente, que dicen que hay que hacer limpieza social y matarlos antes de que puedan llegar a ser criminales. Son grupos hitlerianos que quieren que la sociedad no vea la existencia de estas situaciones. ¿Es posible cambiar la situación de los niños? He mostrado como muchos niños tienen desnutrición, no tienen lactancia materna, vienen de familias destruidas, ni siquiera tienen documentación, trabajan, no pueden completar la escuela, y encima son sospechosos y los meten presos. Esto es tan absurdo en la Argentina, donde hay toda una mitología de que los niños pobres son peligrosos, de todos los delitos que se cometieron en los últimos cinco años, la evidencia dice que solo el 6% fueron hechos por menores. O sea, se inventó la figura del menor peligroso, pero no es el menor peligroso. Un chiquito de tan solo 12 años, protagonista de un homicidio. La pregunta última es, ¿quién es el responsable? El autor material es él. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Qué lo empujó a cometer la matanza? Según Red Solidaria, un millón y medio de chicos viven en hogares donde hay armas. ¿Por qué no muestra la televisión a los magnates de los grupos financieros que hundieron al país durante la década de los 90, muchos de ellos condenados en los tribunales? ¿Por qué no lo muestra nunca? Y muestra, en cambio, a los niños que cometen delitos pequeños y medianos, o delitos mayores después de haber sido destruidos moralmente hasta las últimas consecuencias. La doble moral, la doble moral esta que se practica hacia los niños. Es fácil practicar la doble moral hacia los niños porque los niños no votan. No son clientela electoral. No tienen poder financiero ni poder de ninguna índole. Es posible enfrentar todo esto. Es posible cambiar la vida de los niños. Claro que es posible, absolutamente. Es posible. ¡Gracias! Una vacuna que contiene todas las vacunas, todas las vacunas más avanzadas. Eso asegura un promedio de vida casi de 10 años más que el que no tiene la multivacuna. ¿Y saben cuánto cuesta la multivacuna? Le cuesta al Estado noruego 20 dólares por niño. O sea, bastaría 20 dólares por niño. Eso es mucho menos de lo que hoy cuesta almorzar en cualquier ciudad importante de América Latina y la mitad de lo que cuesta almorzar en los Estados Unidos o en Europa. En Suecia, actualmente, hay un experimento que está produciendo resultados fenomenales. El 80% de todos los niños de dos años de edad van al preescolar. Los resultados hasta ahora son absolutamente positivos porque los chicos socializan desde temprana edad en el kinder bajo dirección experta y eso da resultados excelentes para su desarrollo. La familia es al mismo tiempo protegida muy fuertemente tanto en Noruega como en Suecia como en los países nórdicos. Las madres tienen 14 meses de licencia postparto. El resultado es que el 98% de las madres noruegas dan lactancia materna. 98% de las madres noruegas. ¿Se pueden hacer estas cosas en América Latina? Se están haciendo en la Argentina, ¿no? El mayor programa social de la historia argentina, Asignación Universal por Hijo, está dirigido a 4 millones de personas que no votan. Y eso solo ya es un mérito fenomenal. Está dirigido a los 4 millones de niños pobres de la Argentina. Y está dando resultados inmediatos en deserción escolar. Está bajando la cifra de deserción escolar y en vacunación. Las familias para recibir el subsidio del programa tienen que presentar los carnés de vacunación, los certificados de vacunación de los niños en todas las vacunas que están obligados a vacunarse por ley. Está dando resultados en términos educacionales, está dando resultados en términos de salud. Esto es defender realmente a los niños. Defender a los niños es lo que hizo un médico pediatra, el presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, que entiende de niños. Entonces se pensó que los niños pobres debían tener derecho a poder tener una computadora. Parecía un sueño. Lo hizo realidad. En un programa combinado con el MIT, el Uruguay produce una computadora actualmente que vale menos de 100 dólares. Y la orden del presidente fue, se lo vamos a dar a todos los chicos. Pero primero de todo a los niños más pobres del Uruguay. Y se llevó el programa a las escuelas más pobres del Uruguay. Se puede proteger a los niños. Y estos son algunos ejemplos. Para eso tiene que cambiar el modelo. En el capitalismo salvaje los niños no valen nada porque no son mano de obra calificada, porque no pueden aportar ganancias a las empresas. Y porque no votan, porque no tienen poder. Entonces en un sistema donde los seres humanos son todos mercancías, se compran y se venden según su valor de mercado, los niños valen muy poco. En economías con rostro humano, como las que se están construyendo en la Argentina, en el Brasil, en el Uruguay, en gran parte del UNASUR, los niños ahora valen. Los niños son lo que deben ser. El objetivo central de una sociedad debe ser cuidar a los niños y cuidar a los ancianos. Se ha perdido mucho tiempo maltratando a los niños del mundo, a los niños de América Latina. Es hora de recuperar el tiempo perdido. Debe ser una prioridad total cuanto antes. Más vale encender una vela que maldecirá la oscuridad. Gracias.